Johnny, en 5, 4, 2, 2, 1, acción Ahí está Johnny, ahí está Johnny No se guarde nada para Johnny, no se guarde nada para Johnny 5, 4, 3, 2, 1, cambio Y esto es el movimiento nacional de Fútbol Freestyle Señores, última batalla, última batalla 5, 4, 3, 2, limpio Ahí está Johnny, Johnny Peña de Bogotá 5, 4, 3, 2, cambio ¿Cómo acaban? Energía para Medellín Energía para Medellín, energía para Medellín Ahí está Boyka versus Johnny Peña de Bogotá 5, 4, 3, 2, cambio 5, 4, 3, 2, cambio Último segundo de Johnny Vamos a acabar, ya le voy a pedir que no se guarde nada ¡Energía para Johnny! En el mundo está Johnny Peña 5, 4, 3, 2, 1, cambio Vamos a acabar, ya le vamos a estallar Vamos a acabar, ya le vamos a estallar ¡Energía para Volta! ¡Gracias!